¿Dónde quedó tu cordura, Rosaura? ¿En la gasura? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Me atrevo porque Bárbara me acaba de decir lo que le quieres hacer a Eva. ¿A qué estás jugando, Rosaura? ¿Qué te pasa con tu niñita? ¿Por qué ese cambio tan radical y repentino con ella? Eso a ti no te importa. Claro que me importa. Yo fui testigo de cómo te acercaste a Eva. De cómo sufriste cuando su hijo se enfermó. ¿Y cómo estuviste dispuesta a cualquier cosa para que ella se quedara? ¿Y de tu disposición hacerte la prueba de compatibilidad para su hijo? Tú lo has dicho. Para su hijo. Mi bisnieto, no para ella. Todo fue una estrategia. Una jugada muy bien calculada para acercarme a ella sin que ella me rechazara. Para ganarme su confianza y quedarme con el niño. ¿Pero qué estás diciendo, Rosaura? ¿Acaso enloqueciste? No. Estoy más cuerda que nunca. Quiero a ese niño. Él me pertenece. Eva solo fue un instrumento para traerlo al mundo. Pero ese niño va a ser el heredero de todo. Y voy a criarlo a mi imagen y semejanza. Tú no puedes hacer eso. Eduardito es hijo de Eva y es su madre. Y tú no tienes ningún derecho a quitárselo. ¿Y a ti quién te pidió tu opinión? En esta casa tú eres una rimada. Rosaura. Rosaura nada. Si no estás de acuerdo con lo que voy a hacer, o si abres la boca para decirle cualquier cosa a Eva, las puertas de esta casa están abiertas para que tú te largues. A la calle, ¿oíste? ¿Me entendiste? A la calle.